Pero hay también cuestiones que, aunque involucren a menos gente, tienen efecto macro, tienen efecto macroeconómico. Uno de esos es el tema de la producción y la exportación del sector agroalimentario de la Argentina, porque siempre está el cálculo de cuántos dólares vamos a tener, qué va a pasar con la macroeconomía, y para hablar de eso estamos en contacto con Julio Calzada. Julio Calzada es economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, jefe del equipo de investigaciones, y está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos por acceder. Julio, se habla mucho, se especula mucho, ¿cuál va a ser en definitiva el saldo productivo y el saldo exportador de la Argentina este año? Porque, bueno, terminó, o sea, no se repite la sequía que afectó tanto en 2023, hay más producción, pero los precios internacionales cayeron, hay una plaga que afectó mucho, un cultivo muy importante como el maíz, y a su vez está el tema de si los exportadores, los productores liquidan sus exportaciones. ¿Cómo describirías este paquete que afecta tanto las expectativas, el valor del dólar y la economía en su conjunto? Bueno, estamos evidentemente este año en una campaña de soja y de maíz sumamente revolucionada, para plantearlo de alguna manera. Cuando uno miraba febrero-marzo, la expectativa era de una muy buena campaña de maíz y de soja, pero los precios internacionales venían a la baja. Pero Argentina sufrió, lamentablemente, a nivel productivo, en el maíz, la aparición de esta enfermedad, el espiroplasma, ¿no? Que es una enfermedad que prácticamente a los tallos del maíz lo seca, y eso le ha traído una caída productiva, se esperaban 57 millones de toneladas, y hoy estamos con una estimación de 50, y GEA va a sacar en dos o tres días más, el área nuestra, guía estratégica para el agro, va a sacar, y seguramente vamos a estar más abajo, con una mirada que pueden ser 46, 47 millones de toneladas, de 57, se perdieron 10 millones de toneladas de maíz producto de esta enfermedad. En soja, sí. No, esto, ¿qué valor tiene, si se le puede poner un número en términos de...? Esto. Y prácticamente podemos saber que allí hay casi 2.000 millones de dólares menos, aproximadamente, cuando uno lo evalúa a precio FOB. El tema es que en soja, la campaña es una buena campaña, venía bien, estábamos esperando prácticamente 50 millones de toneladas, y hoy hay grandes problemas acá, especialmente en zona núcleo, producto de las lluvias, hay productores que no han podido entrar a los campos a cosechar, y ahí puede haber también una pérdida productiva. Por el otro lado, los precios internacionales venían muy en baja, pero ahora se aparecieron algunos elementos nuevos. En trigo, para la próxima campaña, empiezan a subir los precios, y hoy ya hay una recuperación del precio de la soja, producto de los problemas que está teniendo Brasil, lamentablemente, en el estado de Río Grande do Sur, con lo cual la soja llega prácticamente a 460 dólares la tonelada de precio FOB, y por lo tanto ahí hay una recuperación. O sea, es muy incierto hoy poder decir la cifra final, pero podríamos plantearlo de esta manera. A ver, Argentina normalmente tiene una producción de unos 140 millones de toneladas de granos aproximadamente. Este año podemos llegar a estar en 125 millones de toneladas. Argentina exporta casi 100 millones de toneladas en una muy buena campaña, este año podemos estar en 90. Y el efecto final de los precios habrá que esperar, porque los productores de alguna forma no están vendiendo con toda la agilidad que el gobierno necesitaría, y que al mismo tiempo se espera para etapas normales de este año. Pero bueno, en líneas generales nosotros estamos previendo que en vez de conseguir los 42.000 millones de dólares, que normalmente tú estás, el ingreso de divisas de granos, harinas y aceites, en una buena campaña son 42.000 millones, este año Argentina por el momento está logrando 30, 31.000 millones. Sí, a su vez, el otro día lo escuchaba un economista que fue viceministro de Economía, Álvaro, Álvarez, Manuel Álvarez Aguís, diciendo a su vez que de esos 30, 31.000 millones, el 20% no van a entrar al gobierno, no van a ser liquidados al Banco Central, porque se liquidan por este mercado contado con liquidación, con lo cual terminan siendo 24.000 en términos de ingreso de divisas al Banco Central y al Estado. Sí, todavía no ha quedado muy definido si el régimen actual que establece un precio para los, un tipo de cambio para los exportadores de un 80% en base al tipo de cambio oficial y un 20% al contado con liqui, esa combinación se va a continuar en el tiempo. Si efectivamente continúa, es correcto lo que dice Álvarez Aguís, de que va a haber un ingreso de 24.000, porque ahí hay prácticamente un 20% que va a los mercados financieros, al dólar financiero, al contado con liqui, de alguna manera modera las posibles subas de precios que pueda llegar a tener este mercado. Así que, bueno, de todos modos, hay mucha mercadería que no está vendida, el efecto de este problema que ha tenido Brasil, por allí puede entonar los precios de la soja, tal vez puede entonar un poquito más los precios del maíz, y allí Argentina pueda obtener divisas adicionales que no estaban pensadas prácticamente hace 15 días atrás. De todos modos, es muy fuerte el golpe de la chicharrita, 10 millones de toneladas menos de maíz, es realmente un golpe productivo muy fuerte. Claro, porque estamos hablando además del cultivo que si bien en términos de exportación está lejos de la soja, en volumen, en volumen monetario, digamos, en dólares, es por volumen, por tonelaje, digamos, el principal cultivo de la Argentina. Una cosa que había oído de este tema de la chicharrita y del espiroplasma, Julio, es que esto puede tener incluso consecuencias sobre la próxima campaña. Exactamente, exactamente. Nosotros tuvimos hace poquito aquí, que invitamos a todo el mercado físico de granos, corredores, acopiadores, los exportadores, tuvimos la presencia de los expertos de la Facultad de Ciencias Agrarias, sumamente preocupados con esta cuestión, los técnicos de allí, lo que plantean es que esto sí puede llegar a afectar la próxima campaña, porque incluso se suma esta información de que tienen diversos medios, nosotros, GIA, Guía Estratégica para el Agro, también la reporta, la posibilidad de que empiece a faltar agua para septiembre, octubre, producto de una niña, que podría llegar a ser una niña moderada, pero niña al fin. Ante esa situación, posiblemente los productores tiendan a hacer trigo soja, teniendo en cuenta que la soja tiene una inversión menor respecto del maíz. Y la aparición de la chicharrita también, a pesar de que el gobierno se ha movido muy fuertemente con todo el sector, han hecho reuniones, están viendo el tema de los fitosanitarios, están viendo también el material genético, la posible utilización de algunas semillas, puede llegar a afectar y puede haber menos maíz en la campaña próxima y más soja ante la conjunción de estas dos cuestiones, de la aparición del estiroplasma, de la chicharrita, y al mismo tiempo por la cuestión de un efecto niña. Bueno, es todavía un poco... Nosotros... A ver, este tema del efecto niña, de la posible falta de agua en la campaña que viene, nosotros siempre, en guía estratégica para el agro, que es el área nuestra, aclaramos de que puede haber un efecto en el Pacífico Ecuatorial, se puede estar marcando la falta de agua de una niña, pero hay fenómenos regionales de humedad que entra por el Pacífico, por el Atlántico, por el Amazonas, que a veces hacen llover y esa niña efectivamente no se presenta. Pero bueno, hay mucha incertidumbre en este tema y posiblemente los productores en algún momento ante esto puedan optar más por la soja que por el maíz. Habrá que verlo en los próximos meses. Julio, y una última pregunta. Este tema de las inundaciones, desgraciadamente, digamos, trágicas inundaciones en Brasil, ¿cuánta agua puede volcar para el lado de la Argentina? Porque esa agua, parte de esta, me imagino que deriva, tengo entendido, a través de un río Guayba al Atlántico, pero parte va a venir por río Uruguay, va a venir a la Argentina también, ¿no? Bueno, ahí nosotros tenemos la Comisión de Transporte e Infraestructura que analiza este tema. La hidrovía Paraná-Paraguay de donde sale el 80% de los granos, harinas y aceites, todo el agua del río Paraguay, del río Iguazú, del Paraná-TT, que llega prácticamente a San Pablo y conecta con el Iguazú, con el Paraná-Medio. Allí, lo que hay es un efecto retardador o un efecto de control que tiene concretamente Itaipú, la represa de Itaipú. Con lo cual, el efecto de las lluvias sobre el río Grande de Osul, en el Paraná-TT, hay aproximadamente unas 20 o 30 represas chiquititas que tiene Brasil que contienen gran parte de las... que tienen usos diversos, tienen usos principalmente hidroeléctricos sobre el Paraná-TT, con lo cual, sí, efectivamente puede haber agua que pueda llegar vía Paraná o Paraná-Medio, pero hay un efecto que puede retardar que son estas... este sistema de represas que Brasil tiene. Yo, sinceramente, en este momento no estoy en condiciones de decir que no es para preocuparse, pero, de alguna forma, ese sistema que tiene Brasil es un sistema que controla los excedentes hídricos y, bueno, puede haber, sí, algún efecto sobre el Paraná-Medio, que habrá que ver. Hay que seguir los informes del Instituto Nacional de la Agua, Lina, y en una serie de informes semanales donde van planteando permanentemente el estado de situación del río Iguazú, del Paraná-Tieté y del río Paraguay, que son los que vierten sobre el río Paraná. Pero yo creo que el sistema que tiene Brasil, nosotros hace un tiempito lo estábamos analizando sobre el Paraná-Tieté y mucha represa, creo que lo va a poder controlar estos excedentes. Bueno, afortunadamente. Y una última, muy breve, que en cierta forma recapitula todo esto que estamos hablando, Julio. ¿Hay una expectativa, en definitiva, de que se va a acelerar la liquidación o que puede haber un mejor flujo de ingreso de divisas en las próximas semanas y meses? Sí. A ver, hasta el momento lo que por lo menos reportan aquí en el Gran Rosario donde tenemos todas las terminales portuarias, están los exportadores, que la comercialización e incluso las propias estadísticas de la Secretaría de Economía, la liquidación va con un ritmo relativamente normal. No hay problemas de cupos en las terminales portuarias. En otras épocas, para esta fecha había una comercialización mucho más ágil. Habrá que ver concretamente este aumento en el precio de la soja, esta mejora en el precio internacional de la soja. Ya hoy estaban los precios acá de la tonelada en el mercado disponible estaban 265.000 pesos, que ya estaba un poquito más entonado. Habrá que ver si al no tener modificaciones en el tipo de cambio, bueno, si este aumento en los precios internacionales, que tal vez impacten sobre maíz también por el tema de Brasil, hace que los productores empiecen a vender. Muchos productores tienen que vender porque lógicamente tienen compromisos asumidos, pero bueno, aquel que está un poquito más tranquilo esperará, pero bueno, habrá que ver si estos precios internacionales se van entonando, posiblemente muchos vendan. Claro, y además, desde el punto de vista de lo que dice el gobierno, las expectativas en este momento, tal vez más adelante puedan cambiar, pero las expectativas de que el dólar acelere la tasa de deslizamiento, este 2% mensual, el gobierno la niega terminantemente, con lo cual esas expectativas si es que las avías se van corriendo hacia adelante. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por la invitación, a disposición. Buenas tardes. Era Julio Calzada del guía Estrategia del Agro, Estratégica del Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, investigador, economista jefe de la Bolsa, que hace, la verdad, interesantes, muy interesantes informes prácticamente todos los días sobre la situación del campo y de la producción agroalimentaria argentina.